El operativo que está llamando la Fuerza Policial va a abarcar a tres gradas. El 22, el 29 y la Noche Central. Ya que usted se abocó libremente a la Noche Central, vamos a ir a eso. La Noche Central la vamos a componer con 100 aspectivos. Va a haber 8 móviles policiales que van a dar el pueblo. Porque el objetivo nuestro junto con el Intendente es no solamente evitar un tipo de distunio o algo, sino que tenemos que cuidar la estructura del pueblo. Ya sea un banco, ya sea municipalidad, ya sea cualquier otra estructura. A su vez, se van a realizar operativos en la ruta. Donde ahí ya se van a ir descomprimiendo si viene algún tipo de gente con algún tipo de malintención. Se van a estar en los rumos especiales. Comúnmente los anti-disturios, con batería. Va a haber dos rumos. Uno se va a encargar exclusivamente de saturar la ruta. Y el otro lo vamos a tener en el pueblo, sin por casualidad. Ojalá que no, pero vamos a estar preveniendo todo tipo de problemas que vamos a tener. Mi pregunta, para dejarlo en claro, era por la cantidad, ¿no? Si venía antes de hacer lo que es mal, ni nada de eso. No, no, sí, está bien, está bien. Todos esperamos que va a haber gente, mucha gente. Así que estamos preparando el operativo para que sea lo mejor posible. Lo mismo en el operativo va a estar supervisado por el jefe de Defendencia, el director de la departamental y el jefe de zona. O sea, estamos todos abocados para las tres noches. Sí, sí, perfecto. Señor Presidente, usted decía que quedan muy pocos números, ¿no? ¿Dónde se pueden adquirir en Winca Renanco, por ejemplo? Winca, en vez de los números, es Cristina Bregorna. O sea que, bueno, ella todos los años es jurado de la Fiesta Provincial del Tribo y nos ayuda también con la venta de números. Dos preguntas en una. Tengo conocimiento, Silvio, que en esta edición no habrá juegos artificiales o sí. Y la otra pregunta, ¿se va a tomar la modalidad como el año pasado del tema de las conservadoras? Sí, muchas gracias, Mauricio, por hacerme acordar del tema que se me queda de entender y lo quería quedar. En realidad, en esta Fiesta del Tribo no se van a lanzar juegos artificiales. No es que lo hayamos prohibido, nosotros somos contrarios de prohibir. Creemos que esta Fiesta del Tribo, en su sesenta edición, tiene que ser un disparador de conciencia, ¿no es cierto? Para que evitemos estos juegos artificiales, para que vayamos tomando conciencia que por ahí, a veces, no solo los animales, sino algunos chicos con problemas de autismo, con alguna cuestión a tratar, no es cierto que pueden verse afectados con estas cuestiones. Entonces, creemos que tenemos que ir hacia una toma de conciencia y, de esta manera, reitero, no solamente por los animales, sino por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Es un disparador de conciencia. Nosotros no prohibimos, pero sí queremos que esta sesenta edición de la Fiesta Provincial del Tribo sirva de toma de conciencia y por eso es que vamos a evitar el lanzamiento de los juegos artificiales. Con respecto a las conservadoras, estarán instruidos los inspectores municipales y tendremos también la colaboración de nuestra policía local. No se permitirán ingresos de conservadoras y de bebidas alcohólicas. Y esto no es que uno puede pagar un determinado monto ni nada. Directamente se prohíbe el ingreso de conservadoras y bebidas alcohólicas. Bueno, respecto al escenario, el predio, ¿tiene alguna reforma? No sé si lo puede responder la secretaria o la arquitecta. O si cambian de lugar, si sigue todo el lugar. En realidad, diferenciamos las noches de acuerdo a la ubicación del escenario. Las primeras noches van a ser en el escenario tradicional Roberto de Lola, con la infraestructura que conocemos por varios años. Creemos que es un predio que está acorde con la capacidad de gente que podemos recibir ahí. Y sí, para la noche central, ya disponemos un escenario distinto y ubicado en otro lugar del mismo predio. Digamos, yendo hacia el escenario, hacia la izquierda, digamos. Ahí, en ese caso, ya hemos estado trabajando con tareas de limpieza y digitalizados en general para poder ubicar el nuevo escenario, que es otro tipo de infraestructura, ya preparado para varias fiestas, atendiendo la capacidad de gente que estábamos por esa noche. Y con la envergadura del show que vamos a traer. El escenario es mucho más grande, estamos hablando de prácticamente bien dentro de boca, con todos los sectores de técnicos, para el tratamiento de los agentes de los técnicos que acompañan al cantante. Así que, bueno, sí, por esta noche, en particular 5, vamos a estar hablando de otro sector donde se va a distribuir la gente. También se distribuyen todos los sectores de las cantinas y todos los sectores de servicio. Si se tiene ya una aproximación de la cantidad de postulantes que va a haber este año, salvo la local, lo sabremos después de la primera noche, digo, en el ámbito provincial, si hay alguna confirmación ya de la cantidad de postulantes. Estamos esta semana justamente, Max, y empezamos a llamar a los distintos municipios. Ya tenemos de parte de los 12 municipios que nos acompañan, vamos a tener una postulante por cada uno. Y después, bueno, la página nuestra de la Fiesta Provincial del Trigo es chicas de las distintas localidades cercanas y no tan cercanas por ahí, nos pregunta ya para poder venir a postularse a nuestra fiesta, ya que, bueno, ha tomado la verdad de gran importancia y trascendencia y que todas las chicas tienen que ser las 60 Reino Provincial del Trigo.